¿Qué le vamos a hacer? ¿Unos detallitos de pintura muy chiquitos? Esperemos que así sea, con eso no sale tan costoso el mantenimiento. El capó tenía unos pequeños hundidos, unas pequeñas imperfecciones. El carro ha quedado casi, casi, casi nuevo. ¡Hola gente Fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Parceros y parceras, el día de hoy estamos aquí en Todo Cars HG, un excelente taller de pintura con una excelente relación precio-calidad. Y bueno, el día de hoy, ¿qué le vamos a hacer al tuinguito? Bueno, vamos a seguirle haciendo cositas para que ustedes compren un excelente carro, uno de los mejores Renault Twingo de Bogotá. ¿Qué le vamos a hacer? Unos detallitos de pintura muy chiquitos, unas cositas que tenía que obviamente le hizo la anterior dueña. Bueno, no sé si lo vean, la verdad la luz no está favoreciendo mucho, pero bueno, aquí tiene un detallito de pintura, se ve un poco quemada, ese es el problema de este carro que tiene como unos pedazos quemados, yo no sé si es que la pintura está como medio revejida, aquí también. La verdad no sé si en el video lo alcanzan, miren, ahí sí se alcanza a detallar la diferencia acá, y acá también se le ve un poquito el quemado, obviamente la idea es darles a ustedes un producto muy bueno. Aquí en esta puerta también podemos notar un pequeño quemado que tiene, a ver, ahí, ahí se le ve, si ven que tiene la pintura, yo no sé si es que está vieja, le hace falta una pulida o qué, esperemos que así sea, con eso no sale tan costoso el mantenimiento, solamente sería como echarle un producto y ya la pintura, sin necesidad de tener que pintar, el techo sí está en buen estado, el techo está en buen estado, solamente creo que le hace falta una brilladita y ya. Bueno, a ver, ¿dónde más? Tiene detalles de pintura, creo que esto está bien, todo el resto está bien, este lado estamos bien de pintura, sí señores. Solo sería eso de allá, ese lado de allá, seguramente la anterior dueña lo dejó en un lugar donde le daba el sol solamente por un lado, y seguramente eso ayudó a deteriorar un poco la pintura al lado de allá del carro, pero pues de resto estamos bien de pintura. Por otro lado en los rines, yo no sé si ustedes habrán visto otros videos de mi Twingo, pero pues en una época tenía esa parte allá totalmente, la tenía doblada, este paral, porque la señora, la anterior dueña, le metía andenazos al carro, sin culpa obviamente, no era muy ducha para manejar, entonces ella le metió andenazos allá al carro, y también por eso fue que casi no usaba el carro y me lo vendió con tan poquitos kilómetros, y aquí, bueno, así como ella dañó la parte de abajo del guardabarro del carro, obviamente también dañó este rin, este rin y los otros rines también tienen unos pelos, entonces cuál es la idea también pulirle los rines, pulirle los detallitos de pintura, pues para ustedes poderles vender uno de los mejores Twingos de Bogotá. Pero antes que nada les quería subir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre este Twingo, este pequeño proyecto que estamos haciendo, que le hemos metido varias cositas para que ustedes lo vean, y si les gusta pues se suscriben, también hacemos review, tutoriales, bueno, un montón de cosas, o tenemos otro proyecto al que le hemos hecho muchas cosas, que es un Nissan Sentra V13, que más que todo por eso es que la gente me ve, y bueno, lo ven, y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso. Lo primero que hacen los muchachos de TOCARS HG es encintar y cubrir todo, pues para que obviamente la pintura o al lijar no se vayan a manchar los vidrios, y otras piezas que no hay que pintar, y bueno, y luego de eso pues se lija, ya lijadas las piezas que se van a trabajar, el torpedo y la puerta. Para lijar estas dos piezas se le hizo con lija 320, 400 y 600, para que no fuera a quedar ningún rayo, ninguna clase de mancha extraña en la pintura, ningún desnivel. Luego de eso, con los mismos materiales, con las mismas herramientas, se procedió a lijar el capó, y bueno, nos dimos cuenta, se dieron cuenta los muchachos de TOCARS HG, que el capó tenía unas pequeños hundidos, unas pequeñas imperfecciones, la verdad a la vista no se veían, pero seguramente ya siendo muy, muy detallista y se veían, y se le aplicó más y llena esos pequeños desniveles, esos pequeños hundidos que tenían. Como se pueden dar cuenta, el capó también quedó como si estuviera nuevo, obviamente a falta de colocarle su logo Renault. Y bueno, después de un día, se aplica también ya lo que es barniz, pintura y barniz, bueno, pues para que ya empiece a verse el producto final, después de esto, pues hay que dejar secar la pintura. Y el mismo proceso se realizó con los rines, también se lijaron, se les aplicó barniz, se les aplicó sellante, y se les aplicó luego la pintura. Y así queda el resultado final de los mismos. Y bueno, fierros y fierreras, después de cuatro días, de haber dejado el carro aquí en el taller. Sí señores, el carro ha quedado, quedó casi, casi, casi nuevo, quedó casi nuevo, ya les muestro. Como dije en el principio del video, esto se hizo aquí en Todo Cars HG, bueno, aquí les dejo el número, la dirección, y las redes sociales, el Instagram también, pues para que ustedes lo sigan, y coticen, y o vengan aquí también, con la dirección, y le hagan su trabajo a su carro, como se dieron cuenta, el carro quedó divino, quedó prácticamente nuevo. Bueno, la verdad, ha sido un esfuerzo muy grande, el que se ha hecho con este carro, todo por entregarles a ustedes, el mejor producto posible, de un carro, obviamente hay que tener en cuenta, que es un carro usado, pero se ha hecho mucho esfuerzo, por parte de nosotros, para entregarles a ustedes, al que compre este carro, uno de los mejores Renault Twingo, de Bogotá. Y bueno, lo que se le hizo, como les expliqué al principio del video, se le hizo un trabajo al capó, se le hizo trabajo acá, obviamente para que las partes, no queden manchadas, toca pintar toda la pieza, también el marco de la puerta, también se le hizo, un trabajo al marco de la puerta, para que quedara más, pues para que quedara completamente bien. Este trabajo por las cuatro piezas, rines, torpedo, capó, y marco de la puerta, bueno, tuvo un costo económico, pues para todas las partes que fueron, 500 mil pesos, la verdad es un costo suave, porque ustedes van a otros talleres, buenos talleres, talleres que compitan en calidad, porque ustedes van a cualquier lado, pues les puede costar un poco menos, pero pues no les va a quedar bien, no les va a quedar tan bien, bueno, 500 mil pesos, y también ahorita les voy a contar, algo que hicimos con los muchachos de Toocars. Bueno, ¿qué vamos a hacer especialmente para ustedes, mis seguidores? Las personas que tengan algún toco en el carro, alguna reparación por hacerles, es una reparación pequeña, y ustedes vienen a ToocarsHG, ustedes tienen que seguir mi Instagram, el Instagram de ellos, de ToocarsHG, que aquí les voy a dejar los dos Instagram, nos siguen a los dos, y ustedes vienen acá, y demuestran que nos siguen a los dos, van a tener un descuento, antes de que ven de parte mía, van a tener un descuento de 50 mil pesos, si es un arreglo menor, pero si ya es un arreglo de más partes, me van a tener un descuento de 100 mil pesos, solo por venir de parte mía, por ser seguidores míos, seguirme en Instagram, y seguirlos a ellos en Instagram, como ToocarsHG, ya saben, la primera vez que vinimos, ellos hasta ahora están empezando, y miren como van de bien. Nos vemos en un próximo video, chao.